Los Pérez, se han ido del país, los de Lomé Cabrera y los de Baní. Se han ido con el agua, unos salen más allá, otros andan rodando del bronce al mar. Se han ido con el agua, unos salen más allá, otros andan rodando del bronce al mar. Se han ido con el agua, unos salen más allá, otros andan rodando del bronce al mar. Se han ido con el agua, unos salen más allá, otros andan rodando del bronce al mar. Se han ido con el agua, unos salen más allá, otros andan rodando del bronce al mar. Se han ido con el agua, unos salen más allá, otros andan rodando del bronce al mar.